Un detective suelto en Hollywood, ser un héroe de acción no se trata solo de músculos, la actitud tiene mucho que ver y podría decirse que nunca ha habido un héroe con más actitud que Eddie Murphy interpretando a Axel Foley, no es musculoso pero es joven y con mucha inteligencia callejera, lo mejor de esta película es ver como el director Martin Bress permite que sea divertida, pero luego cuando comienza la acción se pone especial seriamente hacia el final. También me gusta mucho el hecho de que Axel se haga amigo de los policías de Beverly Hills, quien inicialmente lo tratan con hostilidad pero al final terminan uniéndose para enfrentar a los villanos y permanecen así en las secuelas. La franquicia de John Wick comenzó como una película que casi va directamente a video, pero se terminó convirtiendo en una de las franquicias de acción más grandes del siglo. En ese momento Keanu Reeves estaba a punto de convertirse en una estrella de películas directas a video, pero esto lo reinventó para una nueva generación y le dio a sus personajes más icónicos para interpretar, convirtiéndose quizás en el sicario más famoso del cine. Siendo sincero, las películas de John Wick son de las mejores que he visto en acción con una buena historia. Mad Max, Furia en el camino, no todas las películas son un paseo por el parque y es de esperar que a veces tengan resultados sorprendentes en la pantalla grande, siendo el caso de esta película. Magnífica película de acción, la puesta en escena es muy fiel al estilo de las originales y lo que son los efectos digitales es algo que está entre lo mejor que se puede llegar a ver en la industria. Valió la pena que George Miller tardó décadas en finalmente ponerle marcha a una nueva película de Mad Max y el resultado es considerarla una de las mejores películas de acción jamás hechas en este tipo de ambiente. Depredador es un hecho que nunca se ha hecho una película más macho alfa que esta, pues reúne a grandes actores del cine, incluyendo al Depredador. De hecho, antes de que aparezca el alienígena, esto estaría a la altura de algunas de las mejores películas de hombres en una misión jamás hecha. Pero cuando de repente vemos el equipo siendo eliminado uno por uno y ves como Dodge tiene que enfrentarse mano a mano y sin camisa con este villano del otro mundo, sabes que estás viendo realmente un clásico. Desde mi punto de vista de las mejores películas que he visto, está muy bien hecha y el ritmo de la película te atrapa a seguir viéndola hasta terminar. Matrix, esta película era tan buena que un montón de películas trataron de copiarla, pero ninguna logró algo tan bueno, diablos ni siquiera ellos mismos pudieron hacer una secuela perfecta. Ninguna de estas continuaciones es particular buena, así tengamos algunos fans pensando que la primera es una de las mejores películas de ciencia ficción y acción de todos los tiempos. Una de las mejores películas que he visto, ya que además de ser muy emocionante a lo largo de la trilogía, al acabar de verla te hace reflexionar acerca de nuestro mundo y sobre la posibilidad de vivir en una simulación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!